Salta, cae y pisa al rival ¿Para qué, vasco? ¿Para qué? La segunda ención lo habías agarrado Mirá, lo raspó todo ¿Para qué? Bueno, menos mal que no fue la cabeza como en el de Brasil, ¿no? Sí Pero anda a aplicarse la guerrero En la Copa Libertadores, Allison sufre a... A Gervasio Ah, a Gervasio Nuno Claro, a Gervasio Nuno Lo pisó, creo que, midiéndolo, mirá, ahí está Ah, ahí va Wilmar, participa Wilmar Entonces, en el bar, la veo Y dice, ¿qué onda? Ah, está bien, está bien No, no, le dice Gervasio Yo creo que sí que era de roja, ¿eh? Vamos a ver a Nilton Nilton va a golpear también Es el pisotón de Nilton Ay, 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 Nilton también Si querés queriendo, frente a Bagui No pasa nada, no pasa nada No, no lo toquí A ver, a ver, a ver Limba Pero con las dos Se arrepiente, pero a tarde A ver, el polaco vacía Uy, polaco, querido Roja para él Porque jugando en Grecia Déjame ver, déjame ver A ver, en esta Sí, 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 a la rodilla Sí, sí, la de la Pisó Sabía que estaba el rival abajo Para la rodilla Adrián Cisneros Juegos de Chivas Frente a la América Va a jugar Ah, y este no sé, ¿eh? Chico, a ver Chivo terminó todo, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver Salta, el defensor sigue largo ¿Y él qué hace? A ver si puede esquivarlo Mirá, a ver, a ver, a qué Pase que no, ¿eh? Ay, 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 ay No, no, no Fue con las dos Y las zurdas también Tenía razón usted Padrede Le agradezco Fue feo lo que hizo El bueno de Cisneros Que acá no fue tan bueno Es que siempre Es que siempre es bueno Es Marcelo Viste, lo tenés porque Ahí va Marcelo Contra Carlitos Sánchez Ahí Venía de chocar Uy No, también, Adrede Claro, lo que pasa es que Carlitos Sánchez Se dirigía muy fuerte No, pero ve a Adrede De caliente le dice Tomá Ahí va, un Uruguay Ven como lo mira Ven como lo mira No, lo reencontra Sí, a la espalda Después la dibuja bien Porque queda tirado Como diciendo Uy, no puedo Puf Sí, sí Pero le dejó ahí Dos tapones Nos vamos a ir a aquella Copa América de Bolivia 97 Para ver a Rey Golpeando a Magallanes Sí Perú-Venezuela Partido Y miren a Rey Atentico Rey Atentico Rey Ay, 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 ay El central Cara cuando sabe Que después Vierde trabando Roja para él No, no, no Dice Rey Y sí Y sí, Rey A ver, a ver A ver, a ver Y es un salto feo En la cara le da Un planchazo Un suelazo En la cara Del pobre Magallanes Rey Feo Feo golpe Feo golpe Un especial de esos Entonces